La Oficina de la Mujer en el municipio de Olanchito coordina junto a otras entidades la caminata Tu Voz, Tu Poder, Di No a la Violencia para las próximas semanas. La licenciada Sara Cruz nos comenta más detalles de esta importante actividad. Así es, en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer, nos estamos organizando para poder llevar a cabo esta caminata, para poder alzar la voz por aquellas mujeres que no lo pueden hacer porque ya no están con nosotros en este mundo o porque están siendo atemorizadas y no pueden defender sus derechos. Como Oficina Municipal de la Mujer, junto a otras instituciones como ser GLH de USAID, Alfa Lit de Honduras, La Cruz Roja, tenemos el acompañamiento de la Policía Nacional, los bomberos, la UNAM Campus Olanchito y hacemos la cordial invitación a todas las mujeres que nos están viendo para que hagan presencia este día lunes 25 de noviembre a las 9 de la mañana. Bien, nos comentaba que al finalizar esta importante caminata, también ustedes tendrán otra actividad en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Así es, finalizaremos esta caminata con un conversatorio. Estarán panelistas muy capacitados para poder brindar temas referentes a la mujer, como por ejemplo los derechos de las mujeres, cuáles son las causas psicológicas que resultan a través de una violencia física, verbal, psicológica, valga la redundancia de palabras y otros temas referentes para que las mujeres puedan conocer los pasos correctos para poner la denuncia ante una situación de violencia. La violencia contra las mujeres sigue siendo un tema de actualidad y ustedes acá en esta oficina siempre respaldan a las mujeres que los visitan, pero es importante también hacer el llamado a aquellas mujeres que todavía no se atreven a hablar sobre este importante tema. Así es, fíjese que hemos tenido esta situación, que hay mujeres que han venido a nuestra oficina por una consejería, pero tienen el miedo de poner la denuncia, no quieren hacerlo porque están siendo amenazadas y muchas de ellas por este temor a la violencia, si ellas mismas y a sus hijos no ponen la denuncia. Entonces invitamos para que asistan a este conversatorio, ahí tendrán la consejería, los temas correctos, para que ellas puedan ilustrarse y de esta manera defender. Sabemos que todos los días vemos por los medios de comunicación cuántas mujeres están siendo víctimas de este tipo de situaciones y necesitamos alzar la voz, unirnos, y no únicamente la violencia viene de parte quizás de un esposo, sino también vemos esa violencia en cuanto a los aspectos laborales o profesionales, que muchas de las mujeres tenemos la capacidad para poder desempeñarnos en ciertos puestos, pero no tenemos esa oportunidad como lo tienen los hombres, incluso hay esa gran diferencia en cuanto a los salarios, que vemos como los hombres ganan mejor que las mujeres, y por ende Dios nos ha dado esa capacidad para poder nosotras demostrar que también podemos hacer las cosas al 100. Para Noticias 23 en cámaras de Darío Valle, les informó Danira Soto.